Mientras se encontraba descansando en una hamaca al interior de una vivienda, fue asesinado un mecánico en el municipio de Pelaya la noche de ayer. Se trata de Juan Guillermo Mejía, quien perdió la vida de manera instantánea tras recibir varios impactos con arma de fuego. Mientras se encontraba descansando en una hamaca al interior de una vivienda, fue asesinado un mecánico en el municipio de Pelaya la noche de ayer. Se trata de Juan Guillermo Mejía, quien perdió la vida de manera instantánea tras recibir varios impactos con arma de fuego. El hecho sucedió en el barrio La Esperanza de Pelaya y de acuerdo a los testimonios de sus familiares la víctima fue interceptada por un sujeto que ingresó al inmueble y sin mediar palabras luego lo atacó Minutos después las patrullas del cuadrante de policía llegaron para cordonar el área realizar la inspección al cadáver y adelantar la investigación correspondiente para así identificar al asesino que huyó con rumbo desconocido